Aquí tenemos el comedero automático para perros. Ya le pusimos un timer para programar. Para programar cuantas veces en el día quiero que me de alimentación. Y tiene también el sistema de fotoresistencia. Podemos seleccionar para que nos de, para que trabaje con el timer o trabaje con la fotoresistencia. Ya sea que nos de en el día o en la noche. Esas son nomas dos opciones. En el día o en la noche. Ahorita lo tengo seleccionado para que funcione con la fotoresistencia. Voy a simular ahorita que se hace de noche tapándolo. Ya me dio comida. Si se hace de día, ya cuando sale el sol, me vuelve a dar comida. ¿Sabe? O podemos seleccionar, programarlo con el timer o temporizador. Y nos puede dar dos veces, cuatro veces, seis veces, etc. En el día. Según lo programemos. Según lo queremos que nos de. Tiene para que nos de más alimentación. Dependiendo de, 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 de lo que coma el perro. Ahí me da más comida. Ahí me da más comida. ¿Sabe? ¡ przepá! Ahí me da más comida. A ver. Gracias.